¿Qué están pasando? ¿Bien? ¿Saben? Nos sentimos muy contentos. Una vez más se los expresamos de parte de especialidades juveniles de que cada uno de ustedes estén con nosotros. Ustedes son la razón de ser de este congreso. Si ustedes no estuvieran acá, no tendría sentido el invertir, el traer invitados de otros países. Ustedes son lo más importante. Y por eso esperamos y creemos, ¿verdad?, que se la están pasando bien y que todo lo que están recibiendo va a poder ser reproducido. Mi nombre es José Raúl Morán. Tengo el gusto de presentarles a Esteban Obando. Él nos va a estar hablando acerca del Ministerio Juvenil y de tu llamado. Para que conozcamos un poquito acerca de Esteban. Él es originario de Costa Rica. No sé cuántos conocen Costa Rica. ¿Hay ticos por acá? ¿Sí? Ok, excelente. Pura vida. Costa Rica es un país muy precioso, ¿verdad? Y él nos visita del país de Costa Rica. Él trabaja en Costa Rica, es el líder de especialidades juveniles en su país, ¿verdad? Y él se encarga de la movilización de muchos jóvenes y de la preparación de líderes juveniles. Él fue estudiante aquí en Guatemala del CETECA. No sé cuántos han escuchado de CETECA, pero es una de las mejores instituciones educativas cristianas de Latinoamérica. Y la tenemos en nuestro país. Así que para los que estén interesados, por favor, acérquense por ahí a la información de CETECA. Y les cuento, él está actualmente pastoreando una iglesia que se llama Cristo Viene. Está en la ciudad que se llama Cartago, siempre en Costa Rica. Y su pasión es trabajar con líderes juveniles. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar el tiempo a él. Y les voy a invitar a que todos hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro corazón, abra nuestra mente. Y su Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder aplicar y recibir toda esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel con nosotros. Gracias porque es un gran privilegio el que nos das de poder estar acá, Señor. Y recibir tanto conocimiento tuyo de estos siervos que tú has preparado para tu obra, Señor. Bendecimos la vida de Esteban, Señor, y te agradecemos por tenerlo hoy acá. Te pedimos, Señor, que como tu palabra nos lo dice, puedas ser, Señor, podamos ser nosotros hacedores de ella, Señor. No solamente escucharla, sino llevarla al terreno de la práctica. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia toda verdad, Señor. En tu nombre, Padre. Amén. Recibimos con un fuerte aplauso, Esteban, entonces. Muy bien, muchas gracias. Viva Guatemala, porque viví aquí casi tres años, y yo sé que los chapinios no nos quieren mucho, ¿cierto eso? En el seminario me lo dijeron todos los días. Así que perdónenos, por favor, pero qué honra de veras estar hoy aquí frente a ustedes charlando un ratito. Y justamente quiero iniciar con eso. Hablemos, ¿no? No quiero que sea un monólogo esto, quisiera que pudiéramos charlar, que usted pueda participar, si no está de acuerdo, dígalo, si está de acuerdo, dígalo. Y voy a estar durante todo el tiempo haciendo preguntas y demás. Así que tratemos de romper el hielo un poquitito. Somos líderes juveniles y venimos a aprender. Eso es lo que entiendo que venimos a hacer. Así que, siéntase en libertad de preguntar, de estar o no de acuerdo, pero charlemos un ratito, vamos a hablar de este tema que lo considero importante. Como les decía, les felicito. Ustedes son personas claves y vitales para lo que Dios está haciendo en nuestro continente. Nunca en la historia se levantó una generación de líderes juveniles y de pastoral juvenil, como el Señor lo está haciendo en estos días. Así que yo me siento honrado de veras, de participar en un ministerio ya en mi país, pero también acá, poder ayudarles y bendecirles para lo que ustedes hacen. Me imagino que la mayoría de ustedes son voluntarios en sus iglesias. ¿Cuántos son voluntarios? A ver, voluntarios es a quienes no le dan un solo quetzal. Son la mayoría, ¿eh? Así que, algunos por la misericordia de Dios nos pagan, ¿cierto, Jay? Sí, pero la mayoría no es así. Así que yo quiero felicitarles, darles muchas gracias por lo que hacen. Y espero que el tiempo que charlemos ahora sea un tiempo productivo para sus ministerios y para sus vidas. El ministerio juvenil y tu llamado. Les agradezco además, hay muchas opciones, y vinieron aquí. No sé si es que ya no había campos en los demás, pero les agradezco que estén aquí y que podamos invertir en los muchachos. Muy bien, quiero empezar hablando de un problema, y no me gusta hablar de problemas, pero la verdad es que tenemos un problema, y quiero que lo discutamos un poquitito. Y es justamente el resumen de todo lo que voy a decir durante esta hora y un poquito que nos queda. Y el problema es el siguiente. Muchos líderes no han entendido el llamado que Dios les hizo al ministerio juvenil. Digo esto porque yo quisiera morirme haciendo ministerio juvenil. Y conozco pastores de jóvenes que ya están viejitos. Y uno piensa en pastor de jóvenes sin quien piensa, en un joven. La verdad es que no es así siempre. Puede que sea un pastor de jóvenes de que es mayor, no hay ningún problema. Pero porque entendió el llamado que Dios les hizo. Pero el problema que tenemos es que no siempre entendemos eso. Así que quisiera que le diéramos vuelta alrededor de todo esto. Si voy muy rápido con las filminas o con lo que estoy diciendo, por favor, háganmelo saber. Mi esposa normalmente es la que desde atrás me dice, Esteban, baja la velocidad porque está hablando muy rápido. No está aquí, pero ustedes díganme. Vamos más despacio, vamos más rápido. Sigamos adelante. ¿Listos? Bien, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa. Déjenme contarles mi experiencia como pastor de jóvenes y luego a ustedes quiero escucharlos qué le pasa a sus iglesias. Básicamente lo que pasa en mi iglesia en Cartago, allá en Costa Rica, es que tenemos actualmente 10, 11 líderes en mi grupo de jóvenes. Es un grupo de jóvenes mediano, somos cerca de 60 jóvenes. Y yo digo, si estos 11 tuvieran el llamado y la vocación en su corazón arraigada, pasaría que dentro de un año, ¿cuántos estarían de esos 11? Los 11, los 11, y dentro de 5 años, los 11, y más vamos sumando gente, pero eso no pasa. Lo que pasa es que hoy somos 11 y el día de mañana seremos 11, pero de los originales nada más quedan 3. Y dentro de 5 años, de aquellos 11 originales ya no queda nadie. Hay otros 11 trabajando. Y se oye la pregunta, ¿por qué no están trabajando si es que teníamos el llamado de trabajar con jóvenes? Y con Dios pasa algo, digo yo gracioso, y es que Dios nos dice, a vos te ha dado el llamado de jóvenes, a vos el de misiones transculturales y a vos el de predicación. Y dentro de 15 días, no, ya no. Ahora vos sos de misiones transculturales, vos predicación y vos de jóvenes. Y dentro de 15 días, no, ya no. Con Dios no es así, Dios nos creó con un propósito en su mente. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa entonces? Que después de mucho tiempo, la gente se fue. Y pasa eso en mi grupo de jóvenes. Así que son líderes que llamamos que están de paso. Vienen, trabajan un ratito, trabajan de gratis. Genial. Y después digo, ya me voy porque encontré otra cosa mejor que hacer. Entonces yo quisiera que ustedes me cuenten, ¿qué pasa en Guatemala? En sus países, en sus iglesias. ¿Qué sucede con esto que estamos charlando? Hay que abrir el espacio, vamos, compartamos. A ver. Ok, no sabemos discernir el llamado de Dios. Ok, puede ser algo de emoción. Ok, directivas. Ahorita vamos a hablar de eso, que es importante, ¿sí? Que será entrenamiento, digamos. No han tenido entrenamiento. Bueno, a esa mentira le damos una patada, que creemos que en el Ministerio de Jóvenes estamos entrenándonos para ser ministerio de verdad después. ¿Sí? Mentira. Del diablo. Eso no es así. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien levantó la mano por allá? ¿Allá? Entretenimiento. ¿Sí? Hago una pregunta. ¿Está mal entretener a los jóvenes? Está bien. Sí, nada más quería crear controversia. Pero te entiendo perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Tenía algo más que decir? Sí, acá. Tal vez porque ellos no sienten que ellos van a poder pasarse bien contra las demás personas. Y como que no quieren tomar esa responsabilidad. Ok, no quieren comprometerse. Sí. A veces la visión no es clara sobre un determinado trabajo que quieren hacer con los jóvenes. Y no lo desarrollan a profundidad y los jóvenes se amplían y ya no tienen... Muy bien. A veces hasta los pastores también no le dan la importancia necesaria. Es lo que pasa en la iglesia. Claro, los jefes no nos dan bola. Decimos en Costa Rica. No sé si eso suena mal aquí en Guatemala. Pero no nos dan bola. No nos la pasan y no podemos trabajar. ¿Qué más? ¿Alguien más? También lo que pasa es que trabajar con jóvenes cuesta mucho, pero no nos dan la formación necesaria para poder hacerlo. En un año ya estamos bien vendidos. No hay entrenamiento. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces, como decía aquí, ahora no tienen cara una visión. Muchas veces, muchas veces, ya tienen una visión. Bueno. Muy bien. Jay. A veces los ancianos son endemoniados. Son endemoniados. ¿Está bien? Los ancianos son endemoniados, dice Jay. Vamos a ver. Sí, a veces. Está bien. Porque tengo que defender a los ancianos de mi iglesia. Que me están viendo en el video. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Ok. Hago un paréntesis rápido y les tiro un principio. Sépanlo. Nadie se sorprenda cuando los ancianos o el pastor pongan oposición. No digan, qué bárbaros. Sí, son personas mayores que nosotros. El cambio es algo muy difícil. Si para mí es difícil, y yo soy un joven, tengo 29 años. Imagínense para una persona de 50, 60 o más. Hacer un cambio tan drástico. Pero sí, está bien. ¿Alguien más? Y pasamos al siguiente punto. ¿A mí? ¿Sí? En mi caso, el pastor, es que yo me tuve que salir porque los ancianos me apoyaron. No te apoyaron. Los ancianos te apoyan. No estaban de acuerdo, sino que yo tuviera una forma diferente de enseñarles a los ancianos. Está bien. Está bien. Muchachos, líderes. ¿Sí? Dios está haciendo algo. Le guste o no a nuestros líderes grandes. Está trabajando en Latinoamérica. Le guste o no a quien quiera. Así que lo más inteligente, creo yo, es unirnos a lo que Dios está haciendo. Ir en contra de la corriente con Dios es imposible. Así que, si vean que tenemos una problemática, y es importante. ¿Sí? Hoy somos aquí en la convención de 2,200 líderes. ¿Cuántos de esos tenemos una convicción firme de que realmente Dios me llamó a ministrar a los líderes? A los jóvenes, perdón. Que me llamó a hacer de influencia a estos chicos. Que están en una etapa crítica de su vida. Y yo soy instrumento que Dios quiere usarme para esto. Una más y paso. ¿Alguien atrás levantó la mano? ¿No? Muy bien. Hay una consecuencia cuando yo no entiendo el llamado. Y aquí quiero darles algunos puntos que creo importantes. Consecuencias cuando no entendí el llamado que Dios me ha hecho. ¿Listos? Muchos jóvenes entran en el ministerio juvenil y después de algún tiempo, cuando encuentran algo mejor que hacer, se van. Es una consecuencia a algo que no entendí previamente. Es el llamado que Dios me hizo. Ustedes y yo como líderes tenemos que aprender a tratar con esta clase de personas. Espero que no sean ustedes, pero con esta clase de personas. ¿Y qué hacer? El taller que doy en la tarde se llama ¿Cómo trabajar con personas difíciles? Y voy a explicar un poquitito acerca de algunos tips, algunos consejos de cómo trabajar con estas personas. Pero entendamos que hay personas que llegaron, estuvieron de gratis un año trabajando y luego dijeron ya encontré algo mejor y me fui. Y en el caso mío particular pasa que los chicos en secundaria que trabajan en liderazgo juvenil, cuando se gradúan de secundaria y pasan a la universidad, los perdimos. Porque la universidad es atractiva, tiene ideas distintas, tiene esto y dijeron lo siento o me voy con permiso y nos perdimos. Así que hay algo que implica cuando no entiendo este llamado. Y la primera implicación tiene que ver con esta. El llamado es para todos. Porque como está de moda ser líder juvenil, entonces todos somos líderes juveniles. Dios no trabaja con modas, Dios no trabaja de esa forma. Dios puede poner en tu corazón el llamado a ser una persona de líder de jóvenes. Pero no es que tiene que todo el mundo tener el llamado para líderes juveniles. Así que si algún chico de tu grupo no tiene el llamado, no hay por qué criticarlo. Estoy trabajando aquí, idea gratis y no tengo el llamado, nada más quise venir a servir porque tengo el llamado a servir. En nuestro grupo en Costa Rica de especialidades juveniles, yo estoy seguro que de los 10 que somos habrá al menos 4. Y aquí está mi compañera que no me deja mentirar, habrá al menos 4 que no tienen llamado con jóvenes. Pero tienen llamado a servir. Y están ahí sirviendo. A ellos no los van a poner al frente a hablar en público, ni como pastores de jóvenes, pero tienen llamado a servir. ¿Qué diría yo a Pepe? Pepe, andate, ¿vos no tenés llamado a servir? A de jóvenes, no, quédate y servinos, ayudanos. Entonces, para empezar no tenemos que verlo como una mancha negra en la lista de líderes. Hay personas que van a estar ahí únicamente porque quieren servir. Y si en el día de mañana ya busco otro lugar de servicio, vamos, hágalo. Pero en este momento quiero servir con vos. Así que hay más que decirles, que qué bárbaros, que no te quedan, etc. Hay que decirles, gracias por el tiempo que serviste. Y si ya te vas, que Dios te acompañe. Pero te agradecemos mucho por el tiempo que nos diste. El llamado no es para todos. Algunos lo tenemos y otros no. El evangelismo, por ejemplo. Hay personas que se pueden parar en una plaza pública y demás a predicar evangelístico. Y eso es un llamado, eso es un don. La Biblia habla de esos dones. ¿Lo tenés vos? Puede que no, puede que sí. Yo sé que no lo tengo, al menos Dios no me lo ha dado aún. Pero entiendo que hay personas que debo apoyar en esa área. Así que no pensemos de que todo mundo debe tener el llamado a ser, a ministrar con jóvenes. Número dos, servir versus invertir. Ya voy a explicar qué es eso. Una persona que tiene un llamado a trabajar con jóvenes no llegó a servir, llegó a invertir. ¿Pero qué significa eso? Que no puede servir, no va a servir, por supuesto. Lo va a hacer. Pero más que eso, quiero invertir la vida en mis chicos. Yo les pregunto, ustedes son líderes jóvenes. ¿Cuál es una de las preguntas que normalmente cuando estamos en esta clase de actividades nos hacemos? Jay es pastor de jóvenes en New Jersey. Yo soy en Costa Rica. ¿Qué Jay, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes tenés? ¿Cuántos? ¿180 jóvenes? Sí, yo tengo 190. Estamos pensando en términos de números. A mí no me interesa cuántos jóvenes tiene Jay ni cuántos tengo yo. Me interesa dónde estarán mis muchachos. De aquí a 5 o 10 años. Porque en mi vida quiero invertirla en ellos. Me encanta cuando llegan a mi oficina. Y digo me encanta sin que suene mal. Pero me encanta cuando llegan a mi oficina a contarme sus pecados. Los más íntimos y los más perversos. Y llegan a contármelos. Digo, no me encanta por los pecados. Pero me encanta que podamos abrir el corazón y charlar sobre eso. Pero porque entiendo que lo que yo quiero es invertir mi vida en ellos. Porque está la otra parte. La otra parte que simplemente quiere llegar a servir. No me interesa saber ni cómo te llamas. Quiero nada más ayudarte. Entonces, entendamos una implicación. Que tiene que ver con que algunos querrán invertir su vida. Aquellos que entienden el llamado que Dios les hizo. Y otros nada más quieren llegar a servir. La persona que tiene el llamado a ser líder de jóvenes va a invertir su vida en esto. ¿Sí? Si no me expliquen algo, por favor, no duden en preguntar. Preguntar. Tercer punto tiene que ver desechar versus encontrar. ¿Qué hago con las personas que no tienen un llamado profundo acerca del liderazgo juvenil? ¿Alguien sabe qué hacemos muchas veces? ¿Qué hacemos? Es que aquí Juan y María no tienen un llamado genuino, profundo, de parte de Dios a trabajar con jóvenes. Y pensamos muchas veces en desecharlos. La respuesta no es desecharlos. Es decir, ustedes dos, Juan y María, no sé cómo se llaman, pero Juan y María, van a seguir trabajando con otros. Pero yo, como líder de jóvenes, voy a encargarme de buscar a aquellos que sí tienen un llamado para hacerlo. Porque un chico de 14 años difícilmente se me acerca y me dice, Pastor, yo tengo el llamado a servir a jóvenes. Así que de ahora en adelante quiero entrenarme. A mí no me dicen eso. Al menos a mí. Yo simplemente veo que Marco está por ahí y le digo, Marco, ¿qué te parece si te unís a trabajar con nosotros? Y hablamos dentro de unos seis meses, a ver cómo te sentís. Y empezamos a buscar personas que quieran invertir su vida. Y eso lo vemos por las características que tienen estas personas. Pero a diferencia de desechar a las personas que están sirviendo, simplemente porque no te dan un llamado, la respuesta más bien sería, no, más bien encontremos a aquellos que sí lo tienen. Y con todo el grueso, que no tienen el llamado, simplemente vamos a seguir trabajando hasta que ellos decidan, ya no voy a trabajar más acá. Pero mientras tanto vamos a seguir encontrando a las personas que sí tienen este llamado. Y punto número cuatro, y lo dijeron varias personas. ¿En quién invierto tiempo y recursos? Ah, en los que tienen el llamado a servir al Señor. La respuesta es, no, no en ellos. ¿En quién invierto tiempo y recursos? ¿En quién? Recuerden que estamos hablando de liderazgos de jóvenes. En los líderes. Pero no tiene el llamado, Esteban. Y nos cuesta 35 dólares la convención. No importa. Pero está sirviendo, no está cobrando, está aquí porque quiere ayudar. Vamos a invertir en él también. Y vamos a darle entrenamiento. Y que el tiempo que esté, sea un mes, o sea 10 años, trabajando con nosotros. Vamos a darle a él entrenamiento para que su trabajo sea efectivo. ¿Cuántos de ustedes se pagaron su convención? Ustedes de su bolsillo. ¿A cuántos de ustedes les pagó la iglesia o alguien más la convención? Esta cifra no es alarmante. Ya esperaba que fuera así. Pero está mal esto. Debiéramos decir, ¿a quién les pago la iglesia? A todos. Porque entendimos que estamos trabajando. Nadie nos paga nada. Más bien queremos invertir en la iglesia. Ahora soy pastor también de la iglesia general. Así que les pido a mis ancianos siempre, vamos a pagarles el 100% a los muchachos cuando tenemos actividad de entrenamiento. Eso es raro. Eso no pasa siempre. Pero tendríamos que constantemente dar entrenamiento a estas personas. ¿Tengan o no el llamado? Aunque es importante tenerlo. Pero lo tengan o no, debiéramos constantemente dar entrenamiento. ¿Cómo damos entrenamiento a las personas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo entreno yo al resto de mi equipo de líderes? Nuestro ejemplo, ¿qué más? Hay montones de maneras. Ok, dando oportunidades. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Qué más? Libros, recursos, tráigalos a las convenciones, que escuchen programas, que de esto que de lo otro. Todos esos entrenamientos se llaman informal porque nadie nos va a dar créditos ni títulos por esto. Pero son cosas que nos va ayudando a poquitos. Así que entrenamiento es importante. No escatimemos en decir, es que Jay se va el año que viene, así que ¿para qué vamos a invertir 80 dólares en Jay? No importa, invertamos y el tiempo que esté va a servir a la iglesia, va a servir al ministerio juvenil. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Y vamos un poquito más adelante. Vamos con otra consecuencia. Y la consecuencia es, muchos jóvenes creen que el ministerio juvenil es mantener a los jóvenes, comillas, portándose bien, siendo buenos, hasta que sean adultos. O lo que es peor, mantenerlos dentro de la iglesia, lejos de la contaminación del mundo. Esto pasa, ¿eh? Se quedaron callados, pero esto pasa. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes sean tan santos? Y está bien, la santidad hay que buscarla. Pero ¿sabe usted que Jesucristo no murió en la cruz por usted y por mí para que seamos buenos? ¿Sabían eso? Veo caras serias. Voy a repetir esto. ¿Sabía usted que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no murió en la cruz del Calvario para que ustedes seamos buenos? Es que este hombre es tan bueno. No mata una mosca. Qué bueno que es. Ese no es el objetivo de nuestros jóvenes. Si la visión tuya para tus jóvenes es que sean buenos, te estás quedando extremadamente corto. Ese no es el objetivo. El objetivo es que conozcan a Jesucristo, que experimenten el amor del Señor, que vivan su palabra. Ese es el objetivo y que en el camino se van a tropezar 40.000 veces, pero que en todo eso aprendan a levantarse y seguir caminando. No es mantenerlos en la iglesia portándose bien. Ahora lo dijeron hace un momentito, o entrenándolos para cuando sean verdaderos ministros y verdaderos cristianos. ¿Qué implicaciones tiene esto? La primera es preparación insuficiente, ya lo hemos dicho. No es tan importante, así que no vamos a prepararles a ustedes. Ustedes son líderes de jóvenes, no sé si ustedes fueron voluntarios a trabajar en la iglesia, o si alguien les dijo, vas a trabajar, o qué sé yo. Pero ¿cuántos de ustedes se les ha dado entrenamiento? Constante y formal, de parte de la iglesia. Y aquí me meto en la colada porque soy pastor de iglesia. Así que tengo que reconocer los errores que hemos cometido. Pero no es una, dos, tres manos. ¿Y el resto? ¿Quién nos da entrenamiento y nos prepara? Y entonces, lo que decía nuestro hermano hace un ratito, de que mi pastor, o mi líder, o lo que sea, le parece que esto es una perdedera de tiempo. Así que, ¿qué va a invertir en mí? ¿Qué tan importante es el ministerio juvenil? Si usted está aquí en la convención, yo espero que usted entienda que es extremadamente vital. Es extremadamente importante. No sé si han escuchado una estadística, que según las Naciones Unidas, que es un ente internacional respetadísimo, para el año 2012, más del 70% de la población latinoamericana va a tener menos de 25 años. Entonces, todavía estamos diciendo que están los jóvenes y la iglesia. Eso va a cambiar, eso va a ser la iglesia y los jóvenes, dentro de algunos años. ¿Y quién va a pastorear a este montón de chicos? Tienen que ser líderes preparados. Y son personas también que están entendiendo. Una persona que no tiene el llamado no va a entender esto. Por eso va a haber preparación insuficiente. Una cosa más. El líder y el futuro de los chicos. ¿Tienen ustedes idea cómo pueden ustedes influir en un muchacho? ¿Se han puesto a pensar cómo sus palabras pueden llegar tan profundo al corazón de un muchacho? ¿Cómo una palabra bien dicha en un momento adecuado puede marcar la vida de un muchacho de por vida? ¿O cómo una palabra maldicha puede marcar la vida de los muchachos de por vida? Lo que ustedes saben, están jugando. Por eso yo diría, los que no tienen llamado, cuídense. Los que sí tienen llamado, entrenense. Porque no es un jueguito esto, no es a la casita jugar. Estamos invirtiendo en vidas humanas. Vasos que Dios ama con todo su corazón. No podemos estar jugando nada más a esto. Es un ministerio, es un ministerio serio. No podemos evitar el creer que el Señor a estos chicos le está dando un ministerio importante y serio. Sus vidas son importantes y son serias. Ustedes y yo tenemos en nuestras manos muchachos. A los cuales podemos moldear. Podemos instruir, podemos aconsejar. Así que, ustedes y yo, tenemos un futuro importante. Por eso hablaba de, ¿a dónde estarán mis chicos de que cinco años? A mí que me importa. Posiblemente no den ese llamado. Yo quisiera ver a mis muchachos que ahora están en secundaria, graduándose de la universidad, y preparándose para casarse y para trabajar y para hacer ministerio de una manera adecuada. Y siendo maduros. Es el apóstol Pablo en Colosenses. Uno, que Pablo trabajaba para presentar a todos los santos de una manera madura delante del Señor. Que es, debería ser lo que usted y yo estamos haciendo. Les hablé de las estadísticas ya de las Naciones Unidas. Pero les hablo de decisiones. Y posiblemente usted ha escuchado hablar a Lucas de esto. No sé si alguien leyó el libro El Ministerio de Júnior Efectivo. Lucas habla ahí de eso. Y, básicamente lo que dice es, que las decisiones más importantes de la vida, se toman cuando somos jóvenes, adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? De los 14 a los 20, digamos. Híjole, son bastantes. Algunos ya pasamos esa data. Pero, ¿qué decisiones tomamos durante ese tiempo? Estudio. Eso va a definir lo que vas a hacer con tu vida laboral. ¿Qué más? Matrimonio. ¿Cuántos casados? Algunos. ¿Felizmente casados? No bajen las manos. Eso, muy bien. Estar casado es excelente. Así que los que no están casados se lo pierden todavía. Pero el matrimonio se define. Yo definí mi matrimonio. ¿Con quién iba a pasar el resto de mi vida cuando tenía 16 años? 16 años. Le dije a mi esposa, la que vi de mi esposa, Andrea. Le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, sí. Y empezamos a andar de la mano. Y después, no me pudo zafar. Estuvimos casi 9 años juntos. Y nos casamos. Paréntesis, no recomiendo a nadie que tenga novio tanto tiempo. Pero lo definí cuando tenía 16 años. Matrimonio, estudios. ¿Qué más? Relación con la familia. Muy bien. ¿Qué más? Amistades. Saben que nunca en la vida de una persona las amistades tienen tanto peso como cuando son jóvenes. Nunca. Y los jóvenes nuestros están tomando esas decisiones. ¿Qué más? Perdón. ¿Va de nuevo? Ok, la identidad de la persona. Muy bien. Eso es importante también. ¿A quién me voy a parecer? ¿Qué onda voy a seguir? Voy a ser un cerebrito de biblioteca. O voy a andar con los deportistas. O voy a andar con los que patinan. O voy a andar... Y se definen muchas cosas. Por eso ustedes ven a los jóvenes haciendo muchas cosas. Buscando con quién me identifico. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Ok, la espiritualidad. ¿Saben ustedes que los jóvenes empiezan a pensar en temas abstractos? Y entonces empiezan a decir... ¿Y qué pasa con Dios? Y esto y lo otro. Toman decisiones vitales. Y perdón a los adolescentes que están aquí. Pero al menos en Costa Rica son los adolescentes inmaduros. Y son irresponsables. Y quieren llegar a la hora que les dé la gana. Y quieren hacer lo que les dé la gana. Y en medio de todo ese montón de cosas que les pasan, tienen que tomar las decisiones más importantes de la vida. ¿Qué necesito? Necesito una persona con una convicción profunda. De que mi vida la quiero invertir con ellos. Y decir, yo te acompaño mientras tomas estas decisiones. Hay personas, como les digo, que llegan a mi oficina a contarme cosas tan gruesas. Y yo digo, señor, gracias porque me dan la oportunidad de aconsejarle a estas personas. Porque lo que me cuentan puede definir la vida de estas personas. Hace dos semanas hablé con una pareja y les dije, esta decisión afecta el resto de sus vidas. Y qué bueno que me buscaron. Y podemos charlar de esto. Muy bien. Siguiente. Y este cuarto no me gusta porque es muy triste. Pero los medios ya lo vieron. La iglesia aún no. La iglesia cree todavía que estamos entrenándonos para hacer ministerio de verdad. Y la iglesia cree todavía que estamos en la iglesia portándonos bien mientras somos adultos. Y los medios se dieron cuenta que esto no es así. ¿A quién le apuntan los medios? ¿Cuánto cuesta aquí un par de tenis Nike? En Costa Rica pueden costar unos 120 dólares. ¿Cuánto cuestan acá? Perdón, hábleme en dólares que me perdí. 70. 100 dólares, digamos. Digamos 100 dólares. ¿Qué adolescente normal tiene 100 dólares? Pues si tome, unas tenis normales. ¿Qué adolescente tiene eso? ¡Ninguno! Y sin embargo, la Nike, ¿a quién le apunta a los chicos? Y le apunta a los chicos. Y usted ve todas las personalidades del mundo de hoy. ¿Cuáles son? Son jóvenes, todos. ¿Sabe a qué edad Britney Spears? Que bueno, cayó en algo desastroso. Pero a qué edad se le dijo a usted la princesa del pop, a la par de Madonna. Era un adolescente, no llegaba a los 20. ¿Conocen a Javier Saviola, jugador de Argentina, que jugó en Barcelona? Que el tipo ya era millonario, hablando en dólares ya era millonario. Y era adolescente jugando en Barcelona. ¿Y a quién le apuntan todos los medios y todo? A los chicos, a los chicos, a los chicos. Y se tomaron muy en serio los chicos. Y la iglesia dice, no, tenemos que prepararlos mientras se portan bien para que hagan ministerio en serio cuando sean grandes. ¿Cómo es posible? Ustedes y yo tenemos una llave en las manos en la cual podemos guiar la vida a estas personas. Y decirles, ustedes son tan importantes y son tan protagonistas en lo que está pasando en la sociedad actual, que aquí estoy yo para darte el respaldo. Y hablamos del llamado. Una persona sin llamado no puede entender esto. ¿Por qué nuestros líderes se van? ¿Por qué la gente que no tiene llamados se van? Aquí abro el espacio, hablemos. Ah, por cierto, mientras ustedes escriben, traje regalitos. Sé que a todos nos gustan regalitos. Pero saben que no sé cómo darlo. No sé, en el taller que siguen a tarde voy a regalar dos y sé cómo. Pero no sé en qué formato voy a regalar esto. Así que, si ustedes tienen una idea, me la dejan saber. ¿Sí? Participen y tal rato regalamos discos. ¿Ah? A los que participan. ¿Por qué nuestros líderes se van? No hubo apoyo de la iglesia. ¿Sí? Ok, ¿qué más? O sea, no tienen el llamado. Está bien. Ok. Hay presión en el mundo, evidentemente, y en la iglesia no encuentro apoyo. No recibí apoyo. ¿Decepción? Inmadurez. Bueno, pero de un adolescente eso espero. Pero tenés razón. ¿Sí? 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 Muy bien. Vean, ahora que ya dijo eso, voy a hacer otro paréntesis y ya seguimos con eso. Yo no quiero hablar mal de la iglesia de Cristo. Hay un porcentaje enorme que está trabajando de una manera excelente, increíble. Pero hay una sección que no. Y tenemos que resolver esos problemas. No quiero pintar todo gris, porque no es gris. Hay pastores de jóvenes que yo me quito el sombrero. Mis respetos. ¿Qué trabajo estás haciendo increíble? Pero hay otro grupo que no. Y eso es de lo que estamos hablando. Ok. ¿Por qué nuestros líderes se van? No sé aconsejar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Muy bien. Ok. ¿Está bien? ¿Le ignoré? Muy bien, acá. Muy bien. ¿Hay problemas y cayeron? ¿No se entrenó adecuadamente? ¿Al hombre a qué te referís? Que comete un error. Bueno, ya no digo porque él le sentía que tenía falta en la mirada. Ok. Mi mentor, la persona que estaba ahí, falló y yo me voy. ¿Allá atrás? Bueno, creo que una de las razones es la falta de convicción. Falta de convicción. Como que puede ser que el líder realmente se le ha llamado, pero como no tiene convicciones sólidas, entonces un poco va ahí y se va a desanimar. Muy bien. Acaba de decir algo extremadamente importante y profundo. Muy bien. Sí. ¿Desánimo? Muy bien. ¿Problemas personales? Perdón. Pero entonces nadie podría ser líder. Todos tenemos problemas. Pero tenés razón. Claro. Pero tenés razón. ¿Sí? Han dicho muchas cosas. Voy a comentarles algunas. ¿Tu mal liderazgo? Les propongo algunas y luego las discutimos. Nadie me dijo esta primera y la consideré como número uno porque pasa muchas veces en mi grupo, en Costa Rica. O ha pasado al menos. La primera es motivaciones incorrectas. ¿Qué te motiva a ser líder? Popularidad. Porque es que el líder tiene el micrófono. Pero saben una cosa. El micrófono no hace líder. El micrófono me ayuda a no gritar tanto. Pero no me hace líder, ni me hace pastor, ni me hace predicador. Es un instrumento. Popularidad. ¿Qué otra cosa? Alguien dijo atrás que los chicos están buscando identidad, ¿no? Bueno, parte de mi identidad. ¿A quién pertenezco yo? Al grupo de líderes. Y estoy ahí metido. Y tal vez yo no sea líder, pero mi novio y mi novia sí. Entonces estoy ahí. Y tal vez buscan identidad. ¿Qué otra cosa? Está bien, están buscando chavos o chavas. ¿Está bien? Ok, está bien, fue un voluntario. ¿Sí? Muy bien. Vean lo que va a pasar ahorita. Allá está Fabián en la puerta. Fabián, puedes levantar tu mano derecha. Y ahora, hacel así. Y ahora, movete así la mano. Y ahora, bájala. ¿Vieron lo que Fabián acaba de hacer? Fabián acaba de hacer lo que yo le dije. ¿Qué sentido tiene lo que le dije? Nada. Pero Fabián lo hizo. Sí, agarro a Fabián porque es amigo mío. Pero muchos líderes quieren poder. Porque cuando tengo micrófono o tengo el título de líder, la gente hace lo que yo quiero. Cuidado con querer poder, porque se te va a exigir así también. Fabi era un ejemplo, ¿no? Muy bien. Querer poder. Aceptación. Y algunos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me meto al líder algo juvenil. Pero tienen motivaciones incorrectas. Otra cosa más. Búsqueda de ministerio. Conozco personas que dijeron, voy a la música. ¿Y saben qué les pasa a la música? Fracasaron rotundamente. Pero no hay problema que fracasen. Lo tuyo no es la música. Busca otra cosa que hacer. Entonces me fui al grupo de señoras los miércoles en la tarde y fracasé peor que la música. Y entonces dije, no, esto no es. Ahora me voy a trabajar con niños. Y los niños, y traumé a 15 niños. Bueno, esto no era lo mío. Me voy entonces a trabajar en esto o en lo otro. Predicación. Y prediqué. Y en vez de convertirse, se desconvirtieron 15. Entonces esa gente está buscando el ministerio. Y entonces puede ser que de pronto pasaron por el ministerio juvenil. No era lo de ellos. Y siguieron buscando. Y a estas personas que les digo, gracias por el trabajo. Que Dios los acompañe. Hay gente que está ahí también y se va porque está buscando su ministerio. Y tal vez el de jóvenes no era su ministerio. Una más. Mal concepto de liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? Popularmente, ¿qué es liderazgo? Es el que dice y la gente hace. ¿Sí? ¿Qué es liderazgo? Está mal mandar. Está bien. Todo lo que te digo es para hacer controversia. Pero estoy de acuerdo con vos. ¿Sí? ¿Acá? Sí, ok. ¿Servicio? Dirigir con el ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? El doctor Maxwell. Me quitaste la respuesta. Aquí va al final. El liderazgo es influencia. Muy bien. Sí, pero tenemos conceptos equivocados. Y creemos que el liderazgo es servirse. En vez de servir. En vez de influenciar. Y el liderazgo es de que yo vengo como líder y me pongo entre ustedes y estoy un rato, una semana, un día, un mes, un año, lo que sea. Y cuando me voy, algo quedó de Esteban ahí. Que la gente dice, mira, Esteban nos influyó de alguna manera. Eso es liderazgo. Es ser influencia para los demás. No es tener un micrófono, ni dirigir una banda, ni preparar eventos grandes. Admiro muchísimo a Lucas, por ejemplo. Pero Lucas es un líder no por el evento que hace. Si ustedes lo conocen a fondo, se dan cuenta que es una persona de mucha influencia. No por el evento, sino por como él es. Mal concepto de liderazgo. Mal concepto del Ministerio Juvenil. Ah, como el Ministerio Juvenil es tan así, una transición nada más es fácil. Es nada más ahí sentarse los lunes en la noche, preparar que hacemos el sábado en la noche, delegamos un par de cositas y el sábado tenemos el show. Y el lunes siguiente nos volvemos a sentar, a preparar otra vez, y el sábado siguiente otro show. Y el lunes siguiente, y ahí, vamos y vamos. Este no es el Ministerio Juvenil. Eso es lo que antes llamábamos en Costa Rica, Sociedad de Jóvenes. Así le decíamos allá al menos, Sociedad de Jóvenes. Y en el momento que, al menos en mi grupo, decidimos cambiar ese concepto a Ministerio Juvenil, yo les dije a la gente, si vamos a cambiarlo, nos estamos echando encima una bronca grande. Porque el Ministerio Juvenil es mucho más profundo que una sociedad de jóvenes. Implica que vamos a trabajar fuertemente para invertir en la vida de nuestros chicos. Que es muy diferente simplemente hacer un grupo social. El Ministerio de Jóvenes no es fácil. Usted entró y le prometieron esto y le prometieron lo otro, yo le digo no. Aquí no más bien da. Y da su tiempo, da su recurso, da su dinero, sí o no. Sí o no. No da de todo. Sí, si que gané, no, pues no gano nada, pídele al Señor cuando esté en el cielo. Ahorita no gano nada. Muy bien. Uno más, y ya lo dijeron, falta de apoyo. Falta de apoyo. Si usted va a estar en el taller de la tarde conmigo, voy a hablar del ánimo y el desánimo. ¿Pues sabe qué significa la palabra ánimo o desánimo? ¿Sabe de dónde viene esto? ¿Escucharon la palabra ánima alguna vez? Y el 31 de octubre es la noche de las ánimas. ¿Escucharon eso alguna vez, no? Son los espíritus y demás. Así que desánimo viene por ahí. ¿Qué es un desánimo cuando ese espíritu, esa alma, esa fuerza de vida, se me fue? Eso pasa. Y entonces yo veo, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Jacqueline. Jacqueline llegó, Jacqueline estoy inventando esto, ¿sí? Y su novio de tres años y le terminó la relación. Así que Jacqueline está totalmente desanimada. ¿Y qué me corresponde a mí? Ella es una líder de jóvenes. Está tan desanimada que quiere renunciar e irse para la casa. ¿Qué me corresponde a mí como su líder? Darle ánimo y decir, ¿y cómo le doy ánimo? Es agarrar eso que se le fue y decirle, no, Jacqueline, vamos adelante. Vos sí podés. Esto pasó, pero estamos aquí para servirte, sigamos adelante. Y que ella diga, no, sí, 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 sí se puede, sí se puede y sigue adelante. Pero mucha gente no hace eso. Y se nos van nuestros líderes. Porque hay un desánimo. Y una más, que ahora hablaron un poquito ustedes también. El líder cayó. ¿Qué hicimos los demás? Nada, lo echamos del grupo, por pecador. Y se nos olvidó la restauración. Si fuera así de echarlo porque pecó, líderes, yo soy el primero que tienen que echar del grupo. Primero que sale con sus maletas es Esteban, para la casa. Pero la restauración es importante. ¿Qué pasa cuando un líder comete un error y se le restaura, y se le restaura, y se le restaura, y vuelve a cometer el error? Mira, bueno, eso no puedo decirlo así como en general pasa esto, porque caso a caso es distinto. Y aquí quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Arrepentimiento significa que yo voy en una dirección, y cuando me arrepiento es que literalmente cambio de dirección. Más que el llamado yo diría, ¿estás arrepentido por lo que hiciste? Sí, pastor, y está llorando, y a la semana siguiente, pastor, otra vez lo mismo. Y a la semana siguiente, pastor, no estás arrepentido. Estoy diciendo lo mismo una y otra vez. Pero eso no quiero generalizar aquí a nadie, porque caso a caso son distintos. Pero arrepentimiento es importante también. Cierro el paréntesis y sigo. La restauración es importante. Pablo escribe en Gálatas, que el que cree está firme, cuidado que no caiga. ¿Escucharon ese versículo alguna vez? Y me llama la atención porque dice Pablo, que el que cree, no es el que está firme. Es el que cree estar firme, tenga cuidado no caer. Y cuando hablan en Gálatas y en los evangelios de restauración, restaurar al hermano que ha caído, la palabra de restauración tiene que ver con agarrar las redes de aquel tiempo que eran de pesca, ¿no? Y agarrarlas y empezar a coserlas. ¿Y para qué las coso las redes? ¿Para qué? ¿Vuelvan a servir? Pero no decimos eso. Y ustedes han escuchado la frase que dice que el cristianismo es el único ejército que mata a sus heridos. Y el tipo está caído, la tipa está caída, y más bien decimos, quedármela, quedármela, quedármela. Momento para decirle, no vení, vamos a restaurarte. Y quiero amarte. Eso es demasiado importante para dejarte ahí. Quiero amarte, quiero restaurarte, porque entiendo mi llamada, mi vocación. Que es a servirte, es a influenciarte. Especialmente cuando son chicos. Así que, motivaciones incorrectas, búsqueda de ministerio, mal concepto de liderazgo, mal concepto de ministerio juvenil, falta de apoyo y restauración nula. Voy a hacer aquí, voy a regalar un par de disquitos. Este es de la banda rojo, no es de publicidad, pero es la banda rojo, me encanta el rojo. Y aquí traje algunos discos para regalar. MT y MJ, ¿saben qué significa MT? Misiones Transculturales. ¿Y MJ? MJ, Ministerio Juvenil. Les explico rápidamente para los que no saben qué es una misión transcultural. Se habla de misiones transculturales, cuando yo por ejemplo en Guatemala voy a ir a predicar el Evangelio a Senegal, allá en África. Entonces es una misión transcultural, que trasciende la cultura. Senegal tiene la cultura muy diferente a la nuestra. Así que, voy para allá. Y la pregunta que pongo aquí es esta. ¿Cuál es la diferencia entre misiones transculturales y ministerio juvenil? Aquí les escucho. ¿Cuál es la diferencia entre ministerios jóvenes y misiones transculturales? Muy bien. ¿Qué más? ¿Te parece? ¿Te parece? Vamos a hablar de eso un momentito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás diciendo que no hay diferencia? Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, vean. Sí. Ok. Muy bien. Ok. Ya voy a hablar de eso. Está muy bien. Tiene la idea. Un par más. Yo creo que solamente el ministerio transcultural es ir a evangelizar. Sí. El ministerio juvenil es trabajar a fondo con el COVID. Bueno. Ya vamos a hablar de eso. Sí, allá atrás. Creo que el ministerio transcultural tiene que ver con meterse dentro de la cultura de la gente. Y cómo descartar los valores positivos que no tienen. ¿Y el ministerio de jóvenes? Los valores igual. Ok. Que sí es una cultura diferente. No porque hablemos de un idioma diferente, sino porque hay comportamientos diferentes que tenemos que traer, que tenemos que valorar, potenciar. Muy bien. ¿Alguien más? Acá y termino. Yo creo que solo el nombre. Solo el nombre. MT y MJ. Ok. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando queremos estudiar misiones transculturales? ¿A dónde me preparo? En un seminario. Y les aseguro que hay seminarios en Guatemala que usted va y tienen un programa hasta doctorado para misiones transculturales. ¿Y qué nos enseñan en esos programas? La cultura. ¿Qué más? El idioma. ¿Qué más? Costumbres. ¿Qué más? Cómo adaptarse. Historia. ¿Qué más? Estrategias de cómo evangelizar y demás. El choque transcultural. ¿Cómo fundar? ¿Para qué nos dan toda esa clase de entrenamiento? A Esteban, porque la Biblia dice en Mateo que ir hasta las naciones bautizándolos en el nombre. Amén. Creo eso. Pero cuando habla acerca de ir y de naciones, habla de todas las etnias y todos los grupitos que tienen cosas raras que no tengo yo. Líderes. Los jóvenes son un grupito raro. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Miren esto. Yo veo esto en la National Geographic y yo digo, ¡qué interesante! ¿Qué culturas diversas hay en nuestro planeta? ¿Han visto estas fotos? Las mujeres que se ponen aros y el cuello, no sé si se las alarga o es que los hombros se bajan. ¿Sí? Y las que se ponen un plato en el labio. Aquí puse uno que era sencillo, pero encontré una que tenía labio arriba, labio abajo y orejas. Y entonces salen nuestras revistas y por todo el mundo diciendo, ¡qué interesantes culturas tenemos en nuestro planeta! Y se nos olvidó que nuestros jóvenes son exactamente lo mismo, son otra cultura, visten distinto, hablan diferente, se comportan diferente. Y hablamos del choque cultural. Y usted vive el choque cultural cada vez que uno de estos tipos raros entra a su iglesia y todos los adultos... Son misiones transculturales, son personas raras que entraron a la iglesia. Muchos de ustedes podrían verse raros también, o yo. Hablando como hablo, muchas veces me meto en problemas también, porque soy raro en algunas cosas. ¿Sí? Pero no hay diferencia entre misiones transculturales y ministerio juvenil. Y si gasté cinco años de mi vida preparándome en un seminario para estudiar misiones transculturales, hacer un ministerio tan serio como las misiones, ¿por qué creo que el ministerio de jóvenes es más livianito, es más light? ¿En el cual puedo o no puedo prepararme y no hay problema? ¿Sí? ¿Ven a este chico? ¿Él es cristiano o no es cristiano? No tengo idea. Pero esta sí. Esto que es como un punk, ¿no? Y el montón de piercings. ¿Es cristiana o no es cristiana? No tengo idea. Puede ser pastor. ¿Alguien estuvo en el taller de Marco Streicher ayer en el seminario? El mechudo, rubio, gringo. Ustedes lo conocen, es un tipo rarísimo. Pero es pastor de jóvenes. Es un tipo muy espiritual. ¿Cierto? Es porque se nos olvidó que misiones de jóvenes son misiones transculturales. Y no tengo que ir a China para hacer misiones transculturales. Puedo hacerlas en mi vecindario, con mi iglesia. Porque los jóvenes son otra cultura. Y si me preparo y hablo el idioma en Senegal, ¿cuánto más me preparo para el idioma de mis chicos? Hablan distinto a mí. Hablan diferente. Y se visten diferente. Y su música es diferente. Y su cultura es diferente. Y todo es diferente. Son misiones transculturales. Un líder que entiende su llamado, entiende que estamos haciendo misiones transculturales. Estamos preparándonos para impactar a una generación distinta a la mía. Muy diferente. Muy bien. Vamos con un par de propuestas. ¿Qué hacemos con todo esto que hemos hablado? ¿Cómo lo amarramos? Primer propuesta. Reconocimiento constante, 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 constante. El dicho dice que la motivación no es todo. Lo demás son detalles. Una vez lo dije, lo dije con cuidado, lo dije en un contexto de amigos, que yo podría, no, mentira, que Jay podría hacer que sus jóvenes en New Jersey comieran tierra si los motivara lo suficiente. Este es un ejemplo extremo. Nadie se ofenda ni se enoje. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Si mantengo la motivación adecuada, yo podría hacer que ellos hicieran muchas cosas. ¿Cómo motivo a una persona? Hablamos del ánimo, por ejemplo. Hablamos del reconocimiento constante. Me gusta decirles gracias, 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 una y otra vez a las personas. Que sepan que estamos motivándolos a ellos constantemente. Segunda propuesta. A los que se van, ¿qué les digo? Los que llegaron y estuvieron nada más tres meses, montón de irresponsables, ¿qué les digo? Gracias por tu trabajo. No tenías que venir. Y viniste. No tenías que trabajar y trabajaste. Nunca firmaste un contrato que dijera por un año. Nadie. Viniste como un voluntario. Trabajaste de gratis y ya te vas ahora. Gracias. Y que Dios te acompaña en tu ministerio nuevo. No podemos decirles ese montón de irresponsables. Porque no es así. A los que se fueron, muchas gracias por el trabajo que hicieron. Y a los que se quedan, eso sí, les voy a pedir compromiso. Porque como no estoy jugando, como son misiones transculturales en mi iglesia, con los chicos, no es un jueguito. Los que se quedan, vamos a comprometernos. Si no te puedes comprometer, no tengo problema. ¿Ok? No hay problema. Gracias. Si vas a quedarte aquí, quiero compromiso. Soy pastor de jóvenes y les hablo todos los viernes a mis líderes y siempre les digo, vamos a comprometernos. Y si no, te vas a comprometer, no tengo problema, ni te voy a ver feo, ni voy a hablar mal de vos. ¿Sí? Pero necesito gente comprometida aquí. Y si tu compromiso es al 100%, magnífico. Y tengo líderes que me dicen, Esteban, yo puedo comprometerme al 10% nada más. O sea, contá conmigo únicamente los sábados antes de la reunión para ayudarte a acomodar todo. Genial. Ya sea lo que espero. Eso sí, te espero aquí. Si me dijiste que a las 4, te espero aquí a las 4. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A los que se van, gracias. Y si se queda, espero compromiso de ustedes. Ambiente de amistad. Y aquí luchamos todos con esto. Porque somos personas tan difíciles, tan diferentes, que es el tema que trato un rato en otro taller. Pero somos personas tan difíciles, tan diferentes, que nos cuesta hacernos amigos. Y debiéramos de alguna forma, y esto lo dice Jeffrey de Ledón también, que lo escuché una vez, debiéramos hacer actividades intencionadas para que seamos amigos. No simplemente que salió algo y pudimos ser amigos. Si mi equipo de trabajo es este, que está aquí, todos somos líderes, que ocupamos motivación y podemos entender que es el Ministerio Juvenil, de cuando en cuando hago algo intencionado. No fue que me salió de ups. No, no, no. Lo planeé para que hiciéramos que fuéramos amigos ustedes y yo. Pero en un ambiente de amistad, puedo trabajar mucho mejor. Sin dejar de lado el ambiente de trabajo. Quiero que seamos responsables, pero quiero que seamos amigos. ¿Me explico? Entrenamiento constante. Les felicito por invertir su tiempo y su dinero en la convención. Sé que les cuesta dinero. Sé que hubo gente que hizo sacrificios. A los no nacionales de Guatemala, les costó más todavía. Yo les agradezco muchísimo que inviertan eso. El entrenamiento debe ser constante y constante. Convenciones, talleres, seminarios, libros, etc. Constantemente actualizándonos a la cultura juvenil. Número 6. Empezamos a reclutar líderes también. Aquí hago dos cosas. Número 1. Vamos a proveer un lugar de servicio. ¿Y cómo sé yo si mis chicos son o no son líderes y tienen ese llamado y esa vocación? Pongámoslo a trabajar. Y van a salir natos los líderes. O las personas que quieren influir. Quieren ser de influencia. Proveamos para ellos un lugar de servicio. Y lo amarro con la otra, que es participar a los demás. Si usted es un líder como yo, a usted le gusta no soltarle el micrófono. Y hay sábados donde no me toca hacer nada en el grupo de jóvenes porque todo lo hicieron ellos. Pero me pican las manos por pararme a grabar el micrófono y decir cualquier cosa. Si usted es como yo, le va a pasar eso. Pero la verdad es que yo tengo que proveer un espacio para que ellos sean los que brillen, no yo. Un líder de jóvenes con llamado entiende eso. Y el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo de la persona que dirige una orquesta. ¿Ha visto? Está el público. Está la orquesta. Y la orquesta a quien mira al público mientras tocan sus violines y demás. ¿Y el director qué está haciendo? Le da la espalda a la gente. Y dirige a las personas. Cuando el concierto termina, la gente aplaude. ¿Y a quién le aplaude? La orquesta. Ellos sonaron increíbles. Si yo estuve aquí dirigiéndoles, pero que brillen ellos. Si no entendiste eso todavía y querés brillar vos, hay un problema. Porque el Ministerio de Jóvenes no es para brillar. Es para que la gente me diga, wow, y me aplaude. ¿Se siente rico o no se siente rico? Sí, que me aplaudan, pero no es para eso. Porque entonces empiezo a decir yo que quiero brillar yo. Y ese no es el Ministerio de Jóvenes. Es que mis chicos brillen. Que ellos sean los protagonistas. Proveerles a ellos un lugar de servicio. ¿Qué otras propuestas podríamos dar? No quiero que nos alarmemos con las personas que se van a ir, y se van a ir, del Ministerio de Jóvenes. Tuvieran o no llamado, les faltó o no motivación, pero ustedes y yo que estamos hoy aquí, debiéramos poder sembrar en mi vida particular y en los demás también. El asunto es decir, qué importante es lo que estamos hablando. Qué importante es que empecemos a cambiar nuestra mente y nuestra filosofía de lo que realmente es un Ministerio de Jóvenes. Qué importante es entender que los chicos hoy en día toman decisiones tan vitales y que yo soy un instrumento para ayudarles y acompañarles mientras pasan el tiempo de adolescencia. ¡Guau! ¡Qué honrado me siento, Dios! Que a Esteban, yo conociéndome como soy, y vos me des chicos para que yo los acompañe. Me des líderes con cuáles trabajar a la par. Por eso hablo del Ministerio de Jóvenes y tu llamado. Es importante que definamos eso. Yo quisiera que hoy salgamos pensando un poquito en eso. ¿Tengo yo el llamado? No lo tengo. Y si lo tengo, tengo que de alguna forma tirarle más carbón para que eso crezca. Y si no lo tengo, tendré también que empezar a pensar qué estoy haciendo en mi grupo de jóvenes. Que es muy importante. Les agradezco mucho que me tomaran el tiempo. Y me quedo un rato más hablando, me refiero por acá. No regale discos, ¿verdad? No sé qué criterio usar para regalar discos. Team Marine. La persona con menos pelo. Va a regalar dos discos. ¿Ya Lucas regaló del que vino más lejos? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos tienen aquí de ser líderes de jóvenes entre 0 y 5 años? Muy bien, los felicito. ¿Entre 5 y 10 años? Muy bien, pero eso es el líder de jóvenes. ¿Ok? De 5 a 10. A ver, arriba de las manos. De 5 a 10 años. No me mientan. ¿De 10 a 15 años? ¿De 15 a 20 años? ¿Vos? ¿Qué edad tenés vos? ¿17? No, no, pero... Pero... Mi pregunta no es edad. Mi pregunta es, ¿hace cuántos somos líderes de jóvenes? Ok, va de nuevo. ¿Entre 10 y 15 años? ¿10 y 15? No, no. 10 y 15. ¿2, 4, 5? Hay 5. ¿Ustedes tienen de 10 a 5? ¿De 10 a 15 años? No me salió, porque son muchos. Bueno, bueno, bueno. A ver, 16 años. ¿Quién tiene de 16 años? ¿17? ¿De ser líder? ¿17? ¿18? ¿Qué edad tenés vos, Natán? ¿De ser líder de jóvenes? 11 años. ¿Alguien tiene más que 11? ¿Cuánto? 15 años. ¿Alguien tiene algo más de 15? ¿Más de 15 años de ser líder de jóvenes? 15 años de ser líder de jóvenes. 15 años de ser líder de jóvenes. 6 años. Bien. Líderes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. les pidieron que